La palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Sí, como ya lo hemos señalado, estamos hoy ante una sesión muy importante porque con el voto de los bloques mayoritarios, hoy en esta Cámara se aprestan a legitimar y a legalizar una de las mayores estafas al pueblo argentino. La deuda de Macri y también los canjes del 2005, del 2010, como están mencionados en el proyecto, que fueron el salvataje de los bonos de una deuda que históricamente tiene su ilegitimidad y su ilegalidad en la dictadura genocida de Videla. La diputada Carrió mencionó el fallo del juez Ballesteros a partir de la denuncia de Alejandro Olmos, que detectó 477 maniobras ilegales cuando la dictadura estatizó la deuda de los grandes empresarios, entre ellas las de la familia Macri. Dice que ella denunció el megacanje. Bueno, eso explica las volteretas de Carrió. Lo que antes denunciaba, ahora lo practica, porque no me va a decir que el bono a 100 años, por ejemplo, emitido por Caputo a favor de Noctua, no es tan escandaloso como lo fue el megacanje. Entonces, la izquierda, como dije anteriormente, cuando nos respondió la diputada Carrió, es la única fuerza que, consecuentemente, viene planteando el rechazo a este mecanismo de sometimiento de todo el pueblo argentino. Desde el 83 a esta parte, todos los gobiernos han aceptado el pago, han pagado la deuda y además esto ha implicado este mecanismo por el cual cada vez pagamos más y seguimos debiendo más. 350 mil millones de dólares debemos aproximadamente y hemos pagado más de 600 mil millones de dólares en las últimas décadas. Y quiero decir que esto que nosotros venimos señalando, la ilegitimidad, la ilegalidad de esta deuda, hay un concepto que ha acuñado el derecho internacional, que es el de deuda odiosa para referirse a las deudas ilegítimas, no solamente contraídas por gobiernos de facto, por dictaduras, sino también por gobiernos constitucionales. Y hace referencia a que quienes son beneficiados, los bonistas, saben que esa deuda no es a favor del pueblo, que no va a beneficiar al pueblo. Y además se hace con mecanismos escandalosos, como los que se ha hecho, por ejemplo, con el endeudamiento de Macri. Entonces, lo hemos mencionado, no solamente el bono a 100 años, sino también el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que está íntimamente relacionado con esto que estamos discutiendo hoy, porque justamente por ese endeudamiento, después fuimos al Fondo Monetario Internacional, como dijimos, un pacto a espaldas del pueblo que ni siquiera pasó por el Congreso. Y todo eso que, como ya dijimos, antes muchos de los que están en el oficialismo denunciaban, han escrito proyectos, denuncias penales, etcétera. Hoy se callan la boca y dicen que hay que pagarle, recurriendo a la buena fe. Siguen hablando, la moda ahora es la buena fe que tienen estos buitres, porque son realmente buitres estos grandes fondos que son los principales tenedores de la deuda argentina, como BlackRock, por ejemplo, uno de ellos. Entonces, Presidente, acá lo que estamos discutiendo es la prioridad que tiene este gobierno, que ya es la segunda vez en un mes que nos trae un proyecto cuyo objetivo principal es la sostenibilidad de la deuda. Es un proyecto que plantea justamente poder cumplir con los acreedores mientras se plantea, por ejemplo, Presidente, algo que hemos escuchado y que de parte del oficialismo, cuando tratamos la ley anterior, muchas veces que han dicho que ahora al jubilado que gana 20.000 pesos, 30.000, 40.000 pesos, que gana un poquito más que la mínima, es un privilegiado que tiene que ser solidario con aquel que está aún peor o los trabajadores que ganan un poco más, tienen que ser solidarios con los que ganan menos aún, que no va a haber más cláusula gatillo. Se ha aumentado fenomenalmente el monotributo, afectando inclusive a muchos trabajadores que son víctimas del fraude laboral. Podríamos seguir mencionando la caída del salario, de la jubilación, etcétera. Entonces ahora se nos dice que ya el peronismo, yo me acuerdo, cuando escucho esto de parte del oficialismo, me acuerdo de un vecino peronista que siempre me decía, venite con nosotros, que somos los que le sacamos a los ricos para darle al trabajador. Pero bueno, qué dirá ahora, cuando el peronismo del siglo XXI en realidad nos plantea que hay que sacarle a un laburante, a un jubilado que gana un poquito más para darle a otro que está aún peor, sin tocar los intereses de los grandes empresarios. Y no solo eso, sino beneficiándolos. No se toca a los bancos, se bajaron las retenciones a las mineras, a las petroleras, se eliminó el impuesto a la renta financiera. No, ese parece ser el modelo del peronismo del siglo XXI. Y fíjese cómo está ordenada la política del nuevo gobierno en función de garantizar el pago a los especuladores de esta deuda fraudulenta, ilegal y legítima, que la política internacional también está condicionada. Por ejemplo, todos los gestos complacientes hacia Estados Unidos que ha tenido el nuevo gobierno con respecto al conflicto con Irán, Venezuela, la reciente visita a Israel por parte del presidente Alberto Fernández. Bueno, hasta Mike Pompeo elogió la política internacional del gobierno argentino. Bueno, miremos si no hay un cipayismo detrás de esta política. Y uno de los temas principales que nos traen en este proyecto es seguir por el mismo camino de todos los gobiernos, seguir por el camino de la prórroga de jurisdicción, que es ni más ni menos que entrar a jugar el partido que quieren jugar, que es la negociación, el reconocimiento de esta deuda ilegítima que está planteando el gobierno, la negociación con los acreedores donde cualquier litigio se va a resolver en Nueva York o en Londres. No con los jueces Griesa, que conocemos muy bien para quienes juegan. Ya lo hemos visto en esa resolución escandalosa con respecto a los fondos buitres en el 2016, que en este Parlamento la gran mayoría de los bloques votó a favor y del frente de izquierda lo rechazamos. Entonces, esta prórroga de jurisdicción, inclusive la renuncia a oponer la inmunidad soberana, es escandaloso. Es escandaloso y nos hablan de soberanía, de recuperar el sostenimiento de pago la deuda, etc. Antes decían patria o buitres y ahora nos dicen que tenemos que confiar en la buena fe de los buitres y además que vamos a jugar con el árbitro que está comprado directamente por estos buitres que son los tribunales extranjeros. Entonces, acá hay un acuerdo muy claro entre los bloques mayoritarios, por eso uno de los líderes de la oposición, como el diputado Cornejo, dijo que era prácticamente imposible no votar a favor de esta ley. Ahí está el relevo de la prueba muy clara, no sé si a alguien le queda alguna duda de por qué esto es una estafa. Los que fueron, los que llevaron adelante este endeudamiento, esta verdadera estafa, sí, ya terminó, Presidente. Son los que van a votar junto con los que siempre se precian de ser los pagadores seriales de las estafas. Entonces, nuestro planteo, Presidente, como ha sido consecuente permanentemente de la izquierda, es el rechazo a esta ley, a esta deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta. Y que esos recursos vayan a la educación pública, a la salud pública, a generar empleo, a aumentar los salarios, las jubilaciones, en fin. Es parte de un conjunto de medidas para que esta crisis la paguen los que la generaron, los grandes grupos económicos y no la clase trabajadora y el pueblo, como nos quiere hacer imponer este gobierno. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Gracias. Gracias.